coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en de colección y hoy estamos en un lugar muy especial fuimos invitados al colector bazar de los mismos creadores de colector fair el colector cinema vamos a ver qué tiene para nosotros a ver si compramos algo bueno vamos para allá que es lo que más se lleva a la gente que viene aquí y cuáles son los que más te gustan a ti y que tienes para ofrecer a los visitantes a ver cuéntanos para todos los legos de este día antes de la vuelta de esto porque más y luego ahí tenemos velas también tenemos ok porque veo que tienes acá también verdad perfecto perfecto y más o menos el rango de precios que manejas para que la gente que venga sepa cuál es el más caro que tiene saber y perfecto pues accesible para toda la gente que venga aquí al colector bazar que venga y disfrute de estos lugares y ya tiene donde comprar las piezas que le faltan o las figuras que le gusten a mirar que ésta gatito bits perfecto y aquí está el facebook y el lugar para que puedan puedan conocerlos perfecto bueno pues muchas gracias y venda mucho nos vamos a ver mira tenemos aquí una serie donde está mucho kit y que tienes para los visitantes aquí en colector bazar bueno pues tenemos de todo un poco tenemos lo que son este alaqueros espejos perfume guantes este ahora para el día de muertos también traemos lo que es el papel picado o igual todo es de hello kitty también tenemos papel picado de jack tenemos los relojes perfumes anillos de cosmetiqueras y un poco de ropa tenemos también los accesorios que son para el baño el tope termos los cuchillos también para la cocina de cromi y artículos de papelería que es lo que más se lleva a la gente lo que más se lleva a la gente o los que están arriba que son para colgar en la mochila muy bien pues muchas gracias que vendas mucho te podemos encontrar en redes leilán y kitty bueno pues ahí síguenla y si buscan algún producto de hello kitty ahí te pueden encontrar perfecto muchas gracias bueno vamos a encontrar aquí también comida mi querido rover porque a esta ya lo había visto antes en una transmisión que había hecho alan y son galletas si no me equivoco verdad este que más tienes para los asistentes a este evento de colector basado tenemos ahorita galletas decoradas con temática de esta edición tratamos de que cada edición sea diferente y traer mercancía acorde a la edición correspondiente ahorita en esta tenemos edición de mario bros traje un poquito de día de muertos tengo superhéroes todo es comestible y las galletas son de mantequilla en el rango de qué precios tienes para que la gente que venga sepa que encontrar acá en cuestión de galletas tengo a partir de 15 pesos de galletas decoradas mi top son de 55 son estas que tengo así ya no tengo ahorita ternurines que son como la temática de día de muertos estas valen 15 pesos y tengo unas que son un poquito más decoradas con más detalle como el mario bros que valen 20 pesos en miniaturas ya de ahí mi top más alto puede ser el gatito o el perro que es ahorita temática del día de muertos y tengo videljus que igual con el decorado y eso es mi top de precio valen 55 podemos tomar una para ponerla nada me llamó la atención este de iti que está aquí increíble también pues muy 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 interesante igual ahorita nos damos una vuelta y compramos algunas cuantas para probarlas también porque hay que hay que probar la calidad también está de acuerdo para recomendar algo hay que probarlo estoy en facebook e instagram como comedera y pachanga comedera y pachanga pues ahí siguen las redes y pues vamos a ver qué más hay aquí en el colectivo ahorita revisamos para comprarles gracias pues unas varitas acá de mago para los fanáticos de harry potter mira de hecho los ajolotes son hechos 100% de manera artesanal son hechos por nosotros desde fabricar la cerámica hasta pintarlos a mano de hecho ella es la artista este está basados en la leyenda del alebríg y la leyenda del ajolote aparte de que algunos tienen otro tipo de base por ejemplo el azul oscuro está basado en la talavera y el rojo está basado en el dragón chino este los tenemos en 150 pues mira realmente es como variado ya que nosotros somos dos marcas somos la fortaleza del friquismo y van y collectors así nos pueden encontrar los dos en redes este comúnmente vamos juntos que en este en todos los eventos y pues realmente va variando desde todo lo de crash bandido que es a lo que se dedica van y collectors como tal él puede conseguir todo tipo de coleccionables de esa parte y en mi caso pues es más en el aspecto de harry potter coleccionable variado y cosas así o incluso en lo artesanal la fortaleza del friquismo también le da como que la oportunidad a la artesanía pero de la cultura basada en la cultura pop perfecto muchas gracias no gracias a ustedes que vendan que vendan mucho entonces aquí los encontramos como fortaleza del friquismo y band y collectors band y collectors perfecto muchas gracias que vendan mucho queridos coleccionistas estamos nuevamente aquí con alan el creador intelectual de colector basar correcto fair colector cinema que más pues antes que nada les quiero agradecer a todos los medios de comunicación que nos han estado acompañando especialmente también a ustedes ya como te digo ya hemos estado ya en colector fair colector cinema y ahora en colector basar este colector basar es la número 4 la número 4 de edición y la idea de este basar es que sea muy accesible para los expositores o sea literal el lugar está en 110 pesos entonces la verdad es que cualquiera puede venir no solamente a vender como para colección sino de que yo tengo mi colección y quiero sacar algunas piezas citas pues aquí vienes aquí hay mucha gente que se conoce entre ellos entonces un ambiente también de pues de convivencia de todo el rollo no entonces este esto es colector basar colector fair como te comentaba la feria de coleccionables que la que ya hemos visto y colector cinema ya llevamos a la edición número 32 porque tenemos el maratón de terror aquí en futurama son 10 proyecciones de terror clásico exorcista tenemos halloween masacre en texas todo todo temático entonces a ver si el ratito vamos para que lo conozcan y pues nada para que se dé una idea que es un paneo ahorita tenemos alrededor de 50 expositores este de todo un poco o sea desde comida que ya están inclusive puestos de sushi tuvimos ramen tuvimos también ya este brochetas e inclusive costillas sabe todo un poco cupcakes productos artesanales obviamente los coleccionables que es lo que andamos buscando piezas desde los años 70 modernos de todo un poco entonces si tú quieres venir aquí a futurama lo padre es que puedes venir un ratito a ver a bazar y después te subes a ver la película al cine y después a lo mejor si hay eventos adentro también te vienes a los otros eventos entonces la verdad es que la idea es que tú vengas un día directo aquí a con nosotros y te tengas todo el día yo le recomiendo que visiten la página directamente de facebook porque ahí está la cartelera normalmente lo hacemos los fines de semana únicamente en esta ocasión este maratón es viernes sábado y domingo y tenemos doble proyección o sea a la una y media de la tarde y a las seis pero digamos que normalmente es a las seis de la tarde una sola función entonces visiten la página de facebook para que vean las películas que tenemos no sólo es de terror sino tenemos de acción hay hemos proyectado animada aquí por ejemplo toy story hemos por ejemplo aquí está esta playera la nueva playera de colector hay para que le den un paneíto por eso estoy aquí por eso nada más a ver la vuelta una vueltita hay que sensular esto no 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 es un poquito de todas las películas que hemos tenido y aquí presentamos a la mascota si no la conocían es la mascota de colector se llama collectin que justamente es una referencia de los este logotipo de círculo con la x es americana fue la más grande de juguetes en los años 60 me parece o un poquito antes más grande que mattel la marca se llama marx toys marx toys en méxico hicieron los famosos fue plastimarx plastimarx es marx toys en estados unidos esta marca aquí nico nunca se registró marx toys entonces nosotros lo que hicimos como queremos ser el evento de coleccionables o de la cultura pop más grande igual que ellos en algún momento en su época pasada tomamos de referencia el logotipo más bien el imagotipo que es el círculo y la mascota que también era de ellos y ahora ya se registró en méxico y ahora es colector la marca entonces hay muchos hay datos curiosos que ya sería cuestión de desmenuzarlo pero así es en la playera y son algunas de las películas hay como pueden ver pues vamos a seguir aquí dando una vuelta tiene colector bazar para ver qué sorprendernos para ver qué encontramos y qué comemos también porque también hay muchas cosas exactamente bueno muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y pues seguimos aquí en el colector bazar vamos a dar una vuelta para ver qué descubrimos y como decimos vicky dylan pues también tienes comida de este lado en el bazar no pues si como puedes ver tenemos de todo un poco lo padre de esta edición es que como está muy pegado a halloween podemos encontrar productos decorados y adocala a la temporada todo decorado para calabazas calaveras panes de muerto acá instalado ya unos helados a ver si nos acompañan de pan de muerto en el lado de pan de muerto era una catena o sea te la decoran te hacen una experiencia y tienen también helados para mascotas o tú puedes venir y se la puedes dar son de carnaza de sabor de pollo de todo un poco pueden ver también hay muchas cosas de papelería que también hay de anime de coleccionables hay este comestibles aquí está el lado de pan de muerto y vamos a preguntarle un poquito al señor porque tenemos pan de muerto el helado es de pan de muerto o se sirve en pan de muerto las dos cosas tenemos el adicto de pan de muerto y se lo preparamos con un pan de muerto si quieres vamos a probar aquí para que se sabe pan de muerto me sorprendió bastante está muy bueno está muy bueno no puedo decirlo porque es que es demasiado sabor queso doble crema con guayaba la guayaba cero alguien tiene que cambiar sufrido sufrido el muchacho como el paraíso muchas gracias para la gente que traiga sus mascotas así es pero son para las cosas viene con su palito de carnaza hay de tocino caldo de pollo zanahoria o manzana para ellos preparados sin azúcar sin grasa sin especias el caldo de es clarito para ellos y el rango de precios de sus paletas digo ahorita nada para nosotros el rango tradicional es de 20 pesos que son las de fruta, limón, mango manila, pica fresa, guayabas y semillitas, mango ok por temporada tenemos la paleta tricolor, pica fresa que es nuestro estelar con limón perfecto la nieve de pica fresa es muy rica y combina con todo lo que sea agua sobre todo prueba esa de la riosa, ayer la probé y esta frutal frutal la rosa solita esa de que es? de pica fresa pica fresa con mango manila una probadita pica fresa con guayaba también es una salzada wow no, esa esta increíble muchas gracias esta esta increíble nuestro estelar es pica fresa y los favoritos es combinado con mango manila o con guayaba también queso o olecrema combinado con cualquiera de las otras le dan sabor muy rico perfecto, eso esta increíble pues ahorita vamos a regresar por una porque esta de pica fresa excelente aquí como se llama el lugar y como nos encontramos en redes somos artesanías heladas a la gloria date gusto ahora, disfruta una en redes nos encuentran como alagloria.dgadu ok ok, ya sea facebook o instagram perfecto ahí están las redes también vamos a los sabores de las perrunas vamos a degustar también unas paletitas ahorita regresamos para comprar unas muchas gracias, están deliciosas que tengas buen día y que vendas mucho a ver a ver muchas gracias si tenemos también como te les digo es mucho coleccionable producto hecho a mano de amigurumis gracias por ver muchas gracias gracias por ver muchas gracias gracias ¡Suscríbete! El rango de precios va desde los 2 o 3 pesos hasta los 150 o 200 pesos. Ya las más caras son 350. Este ya es bajo pedido y ya se cotiza. Muchas gracias. ¿Cómo los encontramos en redes? Como Koneko Fashion Shop 2 o Suidani. Perfecto. Perfecto. Pues síganlos y chequen ahí todos los productos que tienen, que venden y que puedan conseguir. Muchas gracias, que venden mucho. Hasta luego. Pues seguimos aquí, mi querido Robert. Vamos a invitar a Max, por favor. Max, unete aquí de los habitantes del multiverso. El stand del coleccionista, Max, para que no lo conocen. ¿Qué opinas, mi querido Max, de acá, de todo este Colectro Bazar? Me encanta, me encanta, me encanta. Ya es la cuarta vez que vengo a este bazar y la verdad está padrísimo. Digo, ya lo hemos cubierto varias veces y cada vez encuentras cosas nuevas. Y ahí, híjole, yo encantado con lo que encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que más vienes a buscar cuando estás en un evento acá? ¿La comida o algún coleccionable? Pues mira, la verdad, a veces, pues sí, es que depende, porque encuentras un poquito de todo. A veces puedes incluso encontrar como que mezclado. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, pasamos uno que era de crochet, de esas figuritas, que son pues como coleccionables, pero pues son un trabajo artesanal maravilloso. Y pues, de hecho, vino la hija que hace esas maravillosas artesanías y pues la verdad, fantástico, ¿no? Pero pues sí, y además como que artesanías, algo así, busco más que no. Porque, los que no saben, Max es coleccionista también de Los Duros, porque si no han visto el video, le vamos a dejar aquí la visita que le hicimos a su casa y después nos pusimos... No, 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 no. Bueno, pues vamos a seguir aquí en el Collector Bazar Mac, qué gusto que estés aquí también cubriendo el evento como siempre Hola, ¿qué tienes para los asistentes aquí en el Collector Bazar? Pues ahorita tenemos de temporada, justo estamos haciendo velas aromáticas tenemos de diferentes aromas, desde pan de muerto chocolate, fresa son perfectas ahorita para decorar tanto prendas como ambientar una habitación y pues tenemos un poquito de todo desde juguetes y también un poquito de cosas relacionadas al K-pop pues igual por la temporada tenemos mamelucos que se pueden realizar de cualquier modelo y de cualquier talla desde talla 2 hasta tallas extra grandes entonces son perfectas justo para los regalos de las siguientes festividades o simplemente para dormir calentito Sí, sí, claro ¿Las velas más o menos en qué precio están? Tenemos velas desde 30 pesos que son como las tumbitas y también tenemos calaveras en 50 pesos y las columnas en 80 Ok, ok, ok Sí, así que hay de todos los colores y aromas para que puedan decorarse Perfecto ¿Es la primera vez que están aquí en Collector Basar? Este, no, es la segunda vez que venimos estuvimos, parece, en la segunda edición ¿Y qué tal les ha parecido? Este, bien, sí el ambiente es, este, muy agradable y pues también hay como de todo desde familias, este, parejas, de todo entonces se pone bastante bien Perfecto, perfecto Pues muchas gracias ¿En redes cómo las podemos encontrar? Este, en redes nos pueden encontrar como Tezcatlipo o también, este, para la venta de cosas de K-pop estamos como Cookie Dream en Instagram Tezcatlipo y Cookie Dream Ajá ¿Podemos? Vámonos Sí, igual, si quieren algún mameluco o algo personalizado también se puede realizar Perfecto Sí Mi querido Adán ¿Qué experiencias se han traído pues a hacer este tipo de eventos? No, pues la verdad es que cada edición es un reto completamente diferente nos ha pasado de todo si te contara lloraríamos lágrimas de sangre No, pero la verdad es que al final ver el resultado de los expositores que están muy contentos que se llevan un ingreso extra que venden que conviven entre ellos es algo bonito por eso es que seguimos haciendo este tipo de eventos por el apoyo tanto de la gente como de los mismos expositores y eso también nos da pauta no solamente centrarnos en coleccionables sino en ampliar la gama que creo que es lo que ha hecho muy bien Colector no solamente ferias de coleccionables sino cine, bazares y próximamente pues esperemos que más otras ramas que tengamos de colector entonces sí, muy agradecido ¿Y cómo te contacta un expositor? Ah, pues Para venir acá y poner su... Sí, para cualquier evento en general cine, bazar o feria de coleccionables directamente en la página de Facebook estamos como Colector Fair o les dejo mi número cincuenta y cinco, veintiocho, diecinueve, veintiuno, treinta ahí me pueden escribir directamente yo los atiendo para que sea un trato perfecto No, no es un bot No, no es un bot Estoy yo ahí contestando día y noche para brindarle la mejor atención Perfecto, pues vamos a dar otro rol aquí Vamos a dar la segunda parte Aún falta una segunda parte Acá estamos, Robert Me agacho, me agacho Sí, Juan, aquí estamos Pues vamos a dar otro rol a ver qué encontramos Vamos, vamos a dar Ya estoy haciendo mi lista ya están las paletas de... digo, las paletas de pica fresa esas son las que voy a probar ahorita No, yo quiero hacer aquí un spoiler alert te tengo ahorita un regalo que te vamos a dar allá en un stand ahorita vamos a ver qué le vamos a regalar El estrenón El estrenón Te va a encantar Ya sé qué es Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos acá de este lado porque también tenemos mucho coleccionable de este lado Mi querido Robert Tenemos muchos coleccionables aquí para los fans de He-Man para los fans de Marvel para los fans de... ¿Qué más tenemos por acá? Marvel Legends Atlántida Uy Me llama la atención esta Perdóname No sé si lo tiré yo Esta Esta es una colección si no me equivoco de Bimbo Correcto Si es de Bimbo, ¿verdad? Sí, fue de Pan Bimbo del Negrito Ándale, exactamente Mira, aquí hay otra Yo tengo esta colección Las compré, creo este... en un tianguis también Estaban en bolsita pero estas están súper súper bien cuidadas también Mira, aquí abajo ha de decir Bueno, dice DC nada más Pero sí son del Negrito Bimbo Muchas gracias Mira, vamos a seguir aquí en el colector Para los fans de Pokémon Mira, les voy a enseñar ayer que me llevé unas piecitas Ajá A ver, estela Estas son las que recuerdan las que vendían afuera de la escuela Uy, sí, 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 sí Ayer me llevé los moldes Tommy porque nos platicaban que hay unos que tomaron literal las figuras Tommy de los noventas Ajá Entre comillas, ¿no? De maestros bootlexeros Y ayer había visto uno aquí Por ejemplo, este Este molde nunca existió Ajá Ajá Es un molde que alguien lo hizo a mano y de ahí sacaron todo el tiraje Por ejemplo, este Pokémon no sé ni siquiera si es un Pokémon Se parece a... A un Ditto, pero no Un Ditto Un Chancy Y había un Gyarados Vean, este es un Gyarados de molde Este es un Chancy Un Gyarados de molde Tommy Le falta nada más la base de auto y Tommy Ajá Pero vean este Ya vieron la cabeza toda acá burda Apenas se alcanza a ver como los cintitos la cresta O sea, hasta los tamaños son muy diferentes Entonces, este sí era un molde, digamos lo original de México Y este es el Tommy Ahí se ve la diferencia Entonces, hay muchas variantes en cuestión de Pokémon Y ayer me llevé unas cuatro piecitas Entonces, es muy interesante para los coleccionistas de Pokémon Y estas eran las que vendían afuera de las primarias Sí A ver, ¿cuál es este? ¿Quién es ese Pokémon? Se transforma en una como en una mariposa No recuerdo el nombre No, no, no No, no, es cierto Es el que se vuelve un calamar, sí, es cierto ¿Un calamar? No, no ¿Qué pasaba, mi Mac? No, no, es el que tiene como unos guantes, sí, cierto Ándale, ándale Exacto Es un renacuajo, ¿no? Es como un renacujito Sí, cierto, sí, cierto El nombre es Poliwear, ¿no? Sí, Poliwear Tiene en los comentarios cómo se llama esta a ver si alguien sabe Está muy fácil, ¿eh? Y este es un punteto original Muy, muy fácil No, no, pues es Sidon, ¿no? También los pequeños son de molde Hay un Jolton así pequeñito que también es de molde Ahí dice China Es pequeñito Aquí está el pinzer, ¿verdad? Sí Haz de cuenta que es igual el Jolton pero también dice China ¡Oh, el Magnumite! Pues, Ándale Tiene bastantes productos aquí Mira, allá tenemos tazos Tenemos hielocos de ese lado también Hay dos de Monstro y de Alien Ajá Ahí está El de Monstro y el de Alien Dos Ajá ¡Guau! Este también es Torrey Y un Ibi Tommy Al final El balón lo tiene el portero Sí, 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 lo vemos aquí Mira, chécate Ayer me lo enseñaron Es que ayer yo vine a este puesto y me enseñaron todos los truquillos Chécate Tienes acá al futbolista Le aprietas y se lo pasa ¡Ah, qué bien! Está riendo Entonces, los aparaturras se llevan Yo nunca tuve ese juego Vamos a dejarlo aquí en el portero Y Tu colección es tazos mi querido Robert Deberías de comprar todos Todos los tazos Me va a llevar todos Esos no los tienes Es más, cómprate un tazo y apuestan Juego de mesa Pokémon no lo tienes Solo sacaron un juego de mesa que se llamaba Maestro Pokémon Igual, por ahí de 98 Y es parte del set Tienes que ir consiguiendo Pokémones para enfrentarte a los rivales Y cada Pokémon tenía puntos de ataque y tirabas dados y mabas ¿Puedes ver uno? Sí, son los 150 Acá está Mewtwo Zapdos Montres y aquí están los iniciales ¿Dónde está? Ah, sí me creo Ah, Pol igual No, ya no lo volvieron a hacer Ah, mira Perfecto Pues muchas gracias Seguiremos aquí en el Collector pasar para otra vuelta Gracias Que venda mucho Los Alien Pues mira Aquí para los fanáticos también de esta serie de Alien o de las películas o de las figuras Ternurines tenemos ahí también ¿No? Cualquiera Los famosos Ternurines Sí Que es algo curioso porque ya tienen rato esas figuras Sin embargo Aquí en México Claro Ajá, porque mucha gente les llama Ternurines pero yo la otra vez platicé con expositores porque eso es lo padre de venir a Collector Bazar que puedes platicar con ellos te enriqueces me platicaban que también se llaman Silvanian se llama el nombre correcto Silvanian Family ¿Eso es como en marca? Es la marca en la cual están platicando y que también hay bootlegs de la Silvanian o sea también hay y como los diferencias por los ojos los bootlegs tienen los ojos como saltones como caniquitas y los originales no vienen dentro del mismo molde entonces también es un mundo que hay que empezar a estudiar de los coleccionables pero sí y para todos mira para los coleccionistas de monedas tenemos aquí también billetes Mira este billete de acá es el billete más viejo del puesto porque también ya vinimos a platicar un poquito este me comentan que es de España de 1925 o sea este billete tiene ya casi 100 no? si ya casi 100 años el próximo año cumple 100 años y el tamaño del billete es lo que dije como podías guardar este en la cartera no se podía guardar por eso es que trae dobleces en medio y recto entonces lo hacían lo doblaron en 4 y se lo metían a la bolsa entonces está muy interesante platicar con todos los expositores sobre el material y 100 pesetas 100 pesetas 100 pesetas 100 pesetas aquí wow pues si muy grande como te gustan los billetes Robert o sea denominación grande denominación grande perfecto muchas gracias muchas gracias el encanto el encanto y te va a encantar mi regalo es un jabón no se por qué si me bañillo ya tiene aroma textura y lo puedes usar cuando quieras es un jabón o algo que le teníamos guardado a ver abre lo que lo abra es un regalito el de chocolate es que hay diferentes sabores ¿puedo abrirlo? claro que si a ver a ver como lo abro como lo abro lo voy a morder no te lo vienes a comer ojalá me guste miren nada más vamos a ponerle vamos a ponerle no vean no le vean la cara no la cabeza digo para usted digo es un regalo si quieren ahí escribanos y se los damos si son muy diferentes ya había visto algunos no es cierto varios para niños para la temporada la verdad es que me llama mucho la atención por lo mismo porque es muy raro ver jabones de diferentes materiales y de moldes entonces creo que está padre para cuando tu hijo no se quiere lavar las manos o algo así pues incentives a un niño pequeño a lavarse las manos de manera divertida y estas son las cosas que a mí me vuelven loco en collector bazar porque nunca te imaginas que va a haber jabones de figuras de dinosaurios y de patitos y sobre todo baratos o sea 15 pesos me comentabas este es el de araña el de araña igual o sea vean te pueden llevar estos labones para inclusive decoración y el especial y el especial el especial son los del no no el especial son para un amigo claro que sí y el especial es para despedida de solteras y también tenemos dos solteras pero bueno en esa ocasión y el precio de esos nada más es para un amigo es para un amigo 20 pesos 20 pesos es un exfoliante de chocolate y ya que te exfolia la pinta te la pones suavecita y hay también para primeras comuniones baby showers o sea de todo un poco y así sirve que tú le das un regalo y lo pueden usar no que nada no nada más sea una decoración sino que se laven las manos la cara todo el rollo entonces está muy padre claro claro el encanto igual en redes sociales muchas gracias vamos a ponerlo ahí en el negocio también en facebook estamos en tiktok estamos en instagram también hacemos distribución por mercado libre ya estamos presentes en todas las redes perfecto y aquí en collector bazar es su primera vez o ya bien estado la primera vez pero muy bien y encontramos aquí también que son pegatinas para florecentes no si son imanes son imanes esos de aquí son los flores ah perfecto perfecto bueno nada más también y qué precio tienen están increíbles 40 los que brigen y 30 y 30 portavasos ah ok por eso puedo sí es su primera vez aquí en el collector bazar sí y qué tal qué te ha parecido está bien sí y hace frincito ¿no? sí bastante ok ¿te pueden encontrar en redes? sí en instagram cruel insomnia shop cruel insomnia shop o sea aquí lo vamos a dejar también para que lo sigan y bueno vamos a seguir standard roll por acá gracias perfecto esto es una vez 100 mil y todo esto de aquí si brilla ah miren tenemos coleccionables de ese lado tenemos serie de master universe tanto nueva es la nueva serie de portugas ninja master universe la colaboración que se han tenido con tortugas ninja con tortugas ninja por ejemplo esta nueva versión de esqueleto que está saliendo está increíble como samurái como samurái precisamente esa que precio tiene está en 600 pesos está chida y tenemos también las colecciones clásicas clásicos de himal más las series del 2000 del 2000 o la serie clásica también junto con manejar pantro y este en combos también las naves y este series nuevas también metalizadas el accidente y tienes ahí de ghostbusters también son clásicos casa fantasmas lo que es el uno lo que es serie de playmobil con clase fantasmas y clásicos una gran variedad de productos que encontramos aquí ponemos pokemon tenemos allá mario las figurillas que tienes aquí cuánto cuánto cuestan están series de jack que están 300 pesos wow este está increíble está chida chido así el bienísimo jack jack está increíble miren también nos ha llegado serie de transformers para mira de esos son nuevos que son nuevos exactamente se viene figura individual pero se unen y forman una en el paquete vienen tres nada más o vienen los seis ya los seis juntos arman podemos agarrar la caja claro que sí este es el ahí viene en japonés si si todos en importación wow este está increíble porque como dices son individuales pero ya cuando los empiezas a armar se hace uno más grande y hace la figura grande ajá ese está chidísimo y este cuánto ese lo tenemos en 1200 1200 que son las seis figuras y el arma también que viene ahí que te pueden unir también ajá en redes cómo te pueden encontrar por si es Eternia este colección Eterna Eternia Collection ok perfecto pues muchas gracias vamos a seguir dando vuelta por acá mira figurillas también que tenemos aquí de diferentes también mira peluchitos a ti que te gustan las muñecas este es de Doctora Juguete si no me equivoco ajá de Toy Story también para venir y buscar porque hay muchas cosas que no están digamos que a la vista pero ya cuando empiezas a buscar y a rascarle ajá muchas gracias y no solamente coleccionables encontramos de este lado también tenemos joyería joyería que pues igual para la gente que tiene este gusto pues encontramos aquí y estamos aquí con Salma con Salma que tienes para ofrecer a los visitantes aquí en el colector Salma pues nosotros somos distribuidores de joyería de oro laminado tenemos precios a mayoreo como los van a encontrar en el centro de la Ciudad de México donde la mayoría de las personas que venden este tipo de cosas se surten tenemos aretes de 40 pesos 43 pesos arracadas pulseritas desde 50 pesos de oro laminado 25 pesos dijes cadenas y también vendemos plata ok tenemos aretitos de plata cadenas anillos abracadas hay anillos viste lado es tu primera vez aquí en el colector bazar en este en este bazar si ok ok y que te ha parecido la verdad es que la edición está bien organizada este hay mucha afluencia de gente y esperemos que el aire no nos tire un poquito a la venta pero si si está un poquito friecito no si exacto como mucho no sé también nos pueden encontrar en redes sociales en instagram como jys.riade jys.riade vamos a dejarlo aquí para que si les interesa algún elemento que hayan visto un producto pues vayan y les contacten también también tenemos estas figuras que me llaman mucho la atención en este stand porque son unas víboras son cobras unos ajolotitos platícanos un poquito de que tienes aquí para los existentes este nosotros nos dedicamos a lo que es la impresión 3D entonces igual como pueden observar pues tenemos llaveros igual dragoncitos fantasmas como ahora que va a ser Halloween pues también nos preparamos para eso tenemos ahora lo que es los ajolotes dragones que llaman mucho la atención los colores igual las cobras como lo habías mencionado ajá también tenemos para más a las mujeres porque pues atendemos más a niños y a hombres pero tenemos galajeros también tarjeteros también tenemos aquí y el precio aproximado bueno el precio de estos de izquierda a derecha pues tenemos los dragones estos son increíbles todos los tenemos en 200 todos estos en 200 estos dragoncitos los tenemos en 80 nuestro producto que ahora es estrella pues el ajolote lo tenemos en 250 wow está increíble vamos a levantarle la carita a ver no compramos los diseños igual las cobras también llaman mucho la atención por los colores puede ser de lo más pequeño por ejemplo los llaveritos 30 pesos 40 pesos hasta la máscara ya está en 1200 entonces sí varía mucho dependiendo de las cosas que requieran o que estén buscando y ahí está nuestro nombre Ketsal 3D Makers estos son nuestros separadores los tenemos 1 en 50 2 por 80 3 por 110 bueno estén increíbles si tienen Death Note Betelgeuse tiene ahí Dragon Ball Naruto a Taylor Swift también aorale muy bien sí 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 para todos los gustos para todo lo que se pueda para todos los gustos y estos estos que son son lapiceros son como lapiceros exacto son como cosas para oficina igual mira un trazo un trazo exactamente igual aquí trae para que pongas este lápiz y tu pluma para oficina están increíbles son portavasos son diferentes figuras inspirados bueno esta es la obra original que es la granola de Kanagawa entonces se inspiraron en dos y así se mueve wow son increíbles y resistentes ¿no? sí también son muy resistentes para lo que están hechos que es para como portavasos pues no requieren tanta fuerza mecánica claro wow ahí tenemos nuestro catpool el catpool ese está increíble ¿y este cuánto cuesta? ese lo tenemos en 60 60 pesitos muy bien pues muchas gracias ya saben ahí a que tal 3D Makers síganlos en Instagram y hagan sus pedidos a mí bien fanáticos de Star Wars a la estrella de la muerte exacto ¿es lámpara? es una lámpara ok ok ¿es una lámpara? sí está buenísima está increíble ese es de un buen regalo para el fanático de Star Wars ahí está ¿y esa cuánto está? esa la tenemos en 800 800 pesitos mira ahí está te ahorraste una buena lana un buen regalo para el fanático de Star Wars ya no le pienses más en HeadSalt 3D Makers ahí lo van a encontrar muchas gracias pues seguimos aquí en The Collection para el fanático también acá de los puzzles de los juegos mentales y no juegos ah no perdón tenemos aquí con estamos con Lonely Hearts Club ¿qué tienes para ofrecer a los visitantes del Collector Mazarte? nosotros hacemos playeras billeteras personalizadas estas las hacemos nosotros y también todo lo que son puñones juegos de mesa tenemos rompecabezas de mil piezas tenemos juegos de mesa Jenga ajedrez dominó uno y también todos los artículos personalizados pines encendedores y las estampitas para la tarjeta del metro háblanos un poquito más de los que hacen ustedes por ejemplo las playeras y las carteras claro las playeras hace todos los diseños los hacemos nosotros en general nos enfocamos a cultura pop tenemos de películas ahorita nada más tenemos Star Wars pero usualmente también tenemos Jurassic Park volver al futuro todas las películas de la época clásica de cine y las billeteras igual tenemos varios modelitos tenemos algunas de anime tenemos Evangelion Naruto y también las de billetes los pines igual los hacemos nosotros los diseños pues son un poquito más pequeños pero igual son de excelente calidad tenemos Rick and Morty South Park Harry Potter Naruto Godzilla y el precio de estos ¿cuál es? estos están en 20 cualquiera tanto los pines como los encendedores ok ¿qué personas se acercan más para comparte? o sea niños adultos o... pues la verdad de todo desde niños muy pequeños hasta adultos el público es bastante extenso este me llamó mucho la atención este pequeñín este pequeñín ¿este cuánto cuesta? este está en 300 pesos es un cubo de un centímetro de la marca Cubelab es completamente funcional ¿así se puede armar? exactamente increíble ¿tú sabes armarlo? sí órale ¿cuánto tiempo te tarda? este... yo me tardo bastante alrededor de un minuto sí y es funcional ¿verdad? exactamente este es un poco 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 llama no se nota ahorita tanto por la luz que no hay luz del sol ajá pues son de mil piezas el tamaño final es de 50 por 68 casi metro medio metro cuadrado exactamente órale son piezas grandes entonces sí te digo son mil piezas entonces después de terminar de hacerlo sirve para postre para colocar ajá para enmarcarlo y ponerlo eso está bien chido para los fanáticos también de Batman también y acá Jujutsu Kaisen también realmente manejamos alrededor de 15 modelos hoy traemos un poco menos pero son alrededor de 15 modelos los que manejamos así que bienvenidos todos al Bazar de Futurama espero que hay muy buenos y hay muchos eventos aquí para compartir excelente pues muchas gracias eso está increíble también manejamos más grandes el que sigue es de 9 centímetros y manejamos uno de 18 centímetros también que no tenemos aquí hoy pero manejamos muchos más y de otros productos que tienes de acá tienes uno tienes un placer de Harry todo esto llama mucho la atención también los aquí de Raiz pues seguimos aquí en el Collector Bazar de verdad muchas muchas cosas que hemos encontrado interesantes ahorita vamos a pasar a comer algo porque me interesa una banderilla me interesa una paleta aquí vamos por allá unas galletas y pues ya se hambre ¿no? vamos a comer y estamos con con Lisette Velasco ¿qué tienes para ofrecer a los asistentes aquí en el Collector Bazar? te puedes dar cuenta que tenemos un poquito de todo desde Dragon Ball Harry Potter Demon Slayer Spider-Man de Hello Kitty Pokémon ¿qué es lo que más se te vende? de Dragon Ball de Dragon Ball ¿son los más chiquillos o ya son personas adultas los que vienen? no, ya son personas adultas sí y el rango de precios más o menos de tus figuras por ejemplo vemos aquí de diferentes de Pokémon Hello Kitty allá de Spider-Man ¿qué es? podemos encontrar desde el más económico estos están en 12 pesos ok en 22 en 15 y ya los de Dragon Ball son los que ya están más caros son de 3.50 2.80 ¿el producto más caro que tienes? yo creo que sí serían esos y el lego de 3.50 ah, este el de Iron Man ¿este en cuánto? 3.50 3.50 está increíble estamos con Alice Shop es Facebook o por Whatsapp Alice Shop en Facebook y Whatsapp recuerda que tienes que suscribir en el botoncito rojo que está por aquí es gratis para ti y a nosotros nos ayudas bastante suscríbete dale like y compártelo con tus amigos seguimos aquí en el Collector Bazaar aquí en The Collection amigos pues esta fue la visita a la cuarta edición aquí en el Collector Bazaar muchas gracias Salmo por invitarnos pues antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes y a la audiencia que nos está viendo por estar compartiendo el material por acompañarnos por asistir y la idea de Collector Cinema y Collector Bazaar y Collector Fair pues es seguir creciendo entonces todas las fechas oficiales que vienen van a estar en la página los invito a que sigan la página de Facebook Collector Fair ahí van a poder encontrar todos los detalles por ahora les adelanto que en noviembre tendremos Aliens y tendremos Robocop en Collector Cinema y tendremos un festival navideño también en Collector Cinema con mi pobre angelito 2 Collector Bazaar próximas fechas una en noviembre y otra en diciembre y Collector Fair probablemente venga en diciembre primero Dios así que pues esténse atentos y estamos en una próxima edición viéndonos por acá perfecto muy bien ya nosotros también ya nos hicimos algunos regalos para la gente que nos esté viendo y bueno atentos a las redes sociales de Collector Bazaar Collector Fair y Collector Cinema y nosotros vamos a estar con ustedes para llevarles unos regalitos también muchas gracias por llegar al final del video ya saben suscríbanse denle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video compártanlo y un bonito like no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un buen listo nos vamos esto fue De Colección nos vemos al siguiente video adiós y tú ¿qué coleccionas? todo lo que me apasiona conecto momentos enlazo personas quiero las joyas de la corona si me ves por ahí seguro es un tesoro esto no tiene fin ah lo quiero todo y 70's 80's 90's no hay modo de que no se vuelva un clásico cada logro de colección que no se vuelva un clásico